Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bueno, el vídeo de hoy es cómo me hago lo de alisar el pelo, ya que, bueno, me lo pidió una suscriptora, que os voy a dejar su nombre por aquí si lo encuentro. Y, bueno, decirte que muchísimas gracias por hacerme la petición, que espero que te sirva y, bueno, pues espero que sirva a todos. Y un besito, guapa. Y, bueno, pues ahora ya sí voy a explicaros. Lo primero que hago es ir a la pelu y decirle que quiero una permanente liso. Esto es que te van a alisar el pelo con productos químicos, como el rizado, pero el liso. Bueno, pues cuando vas a la pelu, bueno, te miran cómo tienes el pelo, porque no es lo mismo un pelo fino que un pelo grueso, un pelo teñido que un pelo natural. Bueno, pues os van a mirar el pelo y lo que van a hacer es deciros, o, bueno, directamente, pues os van a poner el número que vosotros necesitáis para vuestro tipo de cabello. Y, bueno, yo tengo la numeración más baja. La vez que subí de intensidad para que me durara más, luego se me quemó las puntas, o sea, tenía todo esto quemado. Entonces, pues como que no es muy recomendable pasarse tanto de tiempo como de intensidad. Así que, bueno, pues es muy importante que os miren bien la intensidad y todo. Y, bueno, pues lo que hacen es que, sin lavar el pelo ni nada, te ponen el producto químico, que ya previamente te han mirado cómo tienes el pelo y todo. Y entonces, bueno, pues te lo ponen, te tienes que esperar una media hora o así. Bueno, no calculo el tiempo yo que estoy ahí, pero, bueno, no sé, un rato. Y luego, pues te ponen en el secador ese así grueso que hay, que no sé cómo se llama. Y, bueno, pues te ponen ahí dentro un ratito y ala, a secarse. Y, bueno, a secarse para dar calor y que aligeran un poco el proceso. Y, bueno, luego pues te lo lavan, bueno, te quitan todo el producto lavándote el pelo. Y a mí me ponen queratina. No es el tratamiento de queratina en sí, sino es una mascarilla que lleva mucha queratina para hacer la recuperación del pelo. Ya que con esto que hacemos de la permanente es un químico y evidentemente daña el pelo. Y, bueno, pues me ponen la queratina, me estoy un rato, luego me lo sacan porque yo soy... Yo tengo el pelo graso, tengo las raíces grasas y las puntas secas. Entonces el problema es que si me dejan la queratina se me va a ensuciar el pelo antes. Así que, bueno, pues me quitan la queratina. Y luego, pues ya es cortar si hay que cortar puntas y si no, pues secar, planchar y todo. No es recomendable para pelos que sean teñidos. Se puede hacer, supongo, a ver, depende de la peluquera que os toque, pues dirá que sí o que no. Depende de la historia que tengáis en vuestro cabello porque también es verdad que yo, por ejemplo, tengo mucho... Me teñí, me hice baño de color, llevé el pelo de tres colores... La verdad es que he tenido el pelo de muchos químicos y todo. Entonces, claro, no es lo mismo, aunque me haya crecido porque yo, si veis mis vídeos de hace dos años, del 2012, tenía el pelo rubio y luego ya me lo cambié a moreno. El pelo rubio lo llevé desde el 2008 al 2012. Claro, son cuatro años que el pelo pues está mal. Mal. A ver, mal. Muchos químicos, cada vez repasar mechas o teñir y todo. Y al final llegaba un momento en que el pelo estaba muy reseco y estaba mal. Entonces decidí cambiarme a morena para tener, pues, mi pelo natural. Me teñí directamente de más o menos mi color y entonces ya dejé que se me fuera creciendo la raíz. Porque si no quedaría muy feo, pero es que muy feo, que me quedara así mi tono de pelo y aquí una raya rubia así y todo de más rubio. Pues no queda bonito. Así que, bueno, pues me hice eso, me teñí directamente de morena y entonces pues dejé que me creciera mi pelo natural. Y ahora yo creo que, si no está todo, casi todo. A lo mejor tengo un poco las puntas teñidas aún del color de antes, pero lo demás ya está mi pelo natural. Y entonces, claro, lo voy a... yo creo, no os lo puedo asegurar, pero yo creo que no me voy a hacer nada hasta que no tenga muchas canas y me tenga que teñir el pelo. Porque creo que ya bastante de mayores tendremos que teñirnos y todo como para empezar de jóvenes y estar toda la vida, que si ahora un tinte nuevo, que si, bueno, maltratando el cabello. Y bueno, pues, nada. Lo que me hacen es eso, vale 50 euros, depende de vuestra peluquera que os lo haga o no, porque también, pues si ve que vuestro pelo no es apto para esto, os lo va a decir y os va a decir, pues mira, no porque os puedo destrozar el... Se os puede destrozar el cabello. Y entonces, pues, nada, eso. Yo hago el flojito, el más flojito de todos. Me dura unos tres meses o así y también es verdad que se va con los lavados. Así que lo que hago es intentar hacérmelo, por ejemplo, ahora ha pasado fiestas, puede ser que me lo haga aún, no estoy del todo convencida, porque me lo hago cada medio año o espero nueve meses, porque para mi tipo de cabello hacerme esto es una agresión. Entonces, intento agredir lo menos posible. Y lo que hago es, pues, esperar, pues, pues, no sé, ahora me lo hice en verano, creo, y ahora ya, pues, me tocará, pues, ahora en enero, pero a lo mejor me espero hasta más adelante. Y, bueno, pues, espero siempre que no tenga que lavarme tanto el pelo, porque al ser un producto que se va con los lavados, si ahora me lo hacía para fiestas, si el pelo es muy bonito, muy, muy, muy liso y todo, pero tampoco lo necesito tan liso si me lo voy a lavar al día siguiente. Eso es para que te dure más el alisado. No es que te va a salagar el pelo y te va a quedar liso. Eso no es. A lo mejor con el fuerte, más fuerte de todos, puedes conseguir algo. Pero no, eso hay que trabajar, pues, el secado, el planchado y todo. Pero tampoco, yo por lo menos, no es que me seque ahí con el cepillo y venga, no. No, simplemente me seco el cabello y luego ya me lo plancho. Y lo que hace es que me dura más el planchado, o sea, el cabello liso así, como lo tengo ahora, que está recién planchado, pues me dura más. Y, bueno, pues, eso es todo. Ya os digo, en mi peluquería me vale a mí unos 50 euros, más todo lo que me haga después, o sea, la creatina, el cortado, el secado, todo eso. Y, bueno, pues, eso supongo que también depende de la peluquería donde vayáis. La mía es una peluquería de pueblo, no sé si es más caro o más barato, no lo sé. No os puedo decir, solo voy a esa y solo me lo he hecho allí, así que no puedo decir nada más. Y, bueno, pues, yo creo que ya está. Si queréis más información, si tenéis alguna duda, lo que sea, pues me lo preguntáis. Y si no sé responder, pues le preguntaré a la chica que me lo ha hecho, que la verdad es que tengo muy buen rollo con ella. Y creo que a veces ve mis vídeos, así que, nada, eso, que se lo puedo preguntar sin ningún problema. Y que si tenéis alguna duda, pues no dudes en preguntarme. Y, bueno, nada más, espero que os haya gustado, que os haya servido el vídeo. No te olvides de comentar, puntuar y suscribirte si aún no lo has hecho. Millones de besitos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!